Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Van para los abuelitos a ver si pueden oír Despierta, te abue, despierta, te trajimos un pastel Hoy vendrán tus quince hijos, pues antes no había internet Abue, que la pase bonito, muchas felicidades Soy yo, su nieto Que Dios lo guarde Muchos días de estos, con mucha salud Me encantan las abuelitas, pues ninguna es enojona Pero no maltrate sus plantas, porque ahí sí se encabronan Dicen que los abuelitos, siempre son bien mandilones Pero el noventa por ciento, cuando jóvenes fueron canijos Ustedes sí son buena onda, y no como los papás Les mandamos un abrazo, y hasta el cielo a los que ya no están Si tienes una reunión Y por los niños se complica ir Pues la abuela, es tu mejor opción Ella los cuidará feliz, para que tú te puedas salir Es la abuela, siempre tu salvación No más para cenar Dejas dinero Tus hijos los puedes dejar Con la abuela, si vas a irte de viaje Con la abuela Y no tienes que pagarle Con la abuela No tardes tanto, no chingues A la abuela Por ser buena gente Si es domingo de bajón Y no tienes plan, no hay nada mejor Con la abuela Siempre habrá juntación Si andas buscando un lugar Algo delicioso pa' cenar Con la abuela Ahí está el mejor sazón No más debes llevar Un kilo de huevo Y avisa que vas para allá Con la abuela No vayas a un restaurante Abuela Con la abuela Abuela Ya sabes pa' no fallarle Con la abuela Están los mejores chismes Abuela 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 Todo lo resuelve Hola Abril ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa hija? Mi papá dice que no puedo tener un perrito hasta que compré los 20 años Falta mucho para eso No te preocupes hija 20 años van a pasar rápidos Yo ya llevo 4, 5, 20 años Fíjate Pronto va a pasar el tiempo hija No te preocupes Abuelita ¿Qué pasa hija? ¿Tú qué harías si hoy tuvieras 20 años? Ay hija ¿Qué haría? Me pondría un vestido que me encantaba y me quedaba tan bien Yo sabía que me veía bonita, eh Y me iría inmediatamente a bailar Bailaría Sin Que me ocurra un movimiento Que me aventaran para allá Me aventaran para acá Para arriba Para abajo Era precioso bailarle suelica También sabes que haría Tener vino hoy para abrazarlo, besarlo Era abrazarlo Lo tengo apretado, apretado, apretado Y si no, que no se me vaya Eso me gustaría ¿No se enroja a mi abuelito? No, hija No se enroja a tu abuelito Porque él sabe Que él ha sido a la hora de mi vida Desde que yo era niña Vaya hija Pero que no estábamos jugando ¿Sabes qué, hija? También que me gustaría ver a mis amigas Porque yo dejé muchas amigas por todos mis viajes Mis amigas que tengo en México Me gustaría volver a verlas, hija Ay, hija, ¿sabes qué, hija? Me gustaría viajar otra vez Andar allá arriba en los Alpes blancos, en los Alpes suizos ¿Sabes también, hija? ¿Qué me gustó mucho, mucho? Las holandesas Ay, los tulipanes Todos los balcones Todos los jardines Estaban llenos de tulipanes ¿Pero sabes, hija? ¿Qué es lo que más me gustaría? Y anhelo con todo mi alma Correr atrás de mis nietos Tan inquietos que tengo ¿Cómo corren esos niños? Eso es lo que más me gustaría, hija Andar atrás de mis nietos Abuelita ¿No tienes que tener 20 años para hacer todo eso? Yo sé, hija ¿Pero que no estábamos jugando? Ah, sí Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Una tarde cargada de experiencia Experiencia para dar consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Viejo el sol y nos calienta Viejo el sol y nos calienta Vieja es la luna y nos alumbra Vieja es la tierra y nos da vida Viejo el amor y nos calienta Aquí no hay viejo el sol y nos calienta Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Somos seres llenos de saber Graduados en la escuela En la escuela de la vida Y en el tiempo Que nos dio el posgrado Subimos el árbol de la vida Cortamos de los frutos lo mejor Son esos frutos nuestros hijos Que cuidamos con paciencia Nos revierte esa paciencia con amor Fueron niños Son hombres Serán viejos La mañana vendrá Y llegará la tarde Y ellos también darán consejos Aquí no hay viejos Solo nos llegó la tarde Joven Si en tu caminar encuentras Seres de andar pausado De miradas serenas y cariñosas De piel rugosa De manos temblorosas No los ignores Ayúdalos Protégelos Ampáralos Bríndales tu mano amiga Tu cariño Toma en cuenta Que un día También a ti Te llegará a la tarde Un poema de Mario Benedetti Bendecido día Saludos Los abuelos y su importancia en la familia Cuando somos pequeños Recibimos y observemos Toda clase de enseñanza De los adultos Con los que vivimos Quienes se convierten En maestros constantes Donde sus actos Son un ejemplo Para nosotros Es así Que la presencia De los abuelos En la vida de los niños Son un recurso Muy valioso En todos los sentidos Ya que ellos Contribuyen Con su experiencia Sus cuidados Consejos Y sobre todo Con su presencia familiar Los abuelos Son para los niños Un referente Una figura significativa En su vida Ellos les pueden dar A sus nietos Cariño Sosiego Consejo Tiempo Y la sabiduría Que gracias a los años Adquieren Es así Que transmiten A las nuevas generaciones Vínculos familiares Más fuertes Y completos Están en primera línea Cuando se va ampliando El círculo afectuoso De los niños Generalmente Los abuelos Están para mimar Jugar Consentir Y conceder Algunos caprichos Pero siempre En su justa medida Esta Es una de las claves Por las que Son las personas Favoritas De los nietos Entre ambos Se establece Una relación De complicidad Más que de autoridad Son partícipes De sus juegos De sus confidencias De sus temores Que al compartirlos Se establece Una comunicación Donde se valida La emoción De los nietos Y la oportunidad Que se abre Para dar un consejo En medio de abrazos Refugiándolos Desde la profundidad De su amor Por otro lado Los abuelos Suelen descubrir Con sus nietos Un vínculo Tan especial Que muchas veces Les hacen recobrar La ilusión Vuelven a vivir Y a redescubrir El mundo A través de los ojos De esos pequeños Que crecen Caminando de sus manos Reviviendo anécdotas Donde nuestra historia Se revela Y las raíces afloran Ayudando mucho En el encuentro Con esa realidad Llamada vida Pero además Con la capacidad De hacer mágico Cada momento Llenándonos De recuerdos Envueltos En aromas Sabores Y colores De canciones Que trascienden Y abrazos Que cobijan Al final Esos hombres Y mujeres Imperfectos Son únicos E irrepetibles Para cada familia Seres que se convierten En una fuente Inagotable De luz Y sabiduría Expresada Desde el lenguaje Universal Del amor Y envuelta En la magia Del universo Infinito El amor Que existe En la relación Entre abuelos Y nietos Es impresionante Ciertamente Has escuchado A estos héroes Tuyos Decir Que es un sentimiento Completamente Diferente Que no hay Forma De describir Y mucho menos Comparar Que grande Es el cariño Que despiertan Los nietos En la vida De un abuelo Tal vez sea Porque nadie Se resiste A la sonrisa Sincera Y la picardía De un niño Pero lo cierto Es que esta Interacción Se basa En todo momento En la sinceridad Y el cariño Los abuelos Son las primeras Personas Por las que Pensamos En correr Para pedir El regalo Que tanto Deseamos Tienen El brazo Más fuerte Del mundo Uno que Nos hace Sentir seguros Y protegidos De cualquier Daño Los abuelos También son Los mejores Amigos Que cualquiera Podría querer En una broma Después de todo No hay nadie Que tenga Más paciencia Para jugar A las escondidas O pasar Horas Jugando Al lado De ellos Para muchos Los abuelos También son Los padres Que nunca Podrían tener En algunas Familias Los padres No están Presentes Simplemente Porque optaron Por irse No pudieron Soportar La presión De lidiar Con facturas Problemas Esposa E hijos Y decidieron Salir Por la puerta En busca De otro Modelo De libertad Es un error Pensar Que la familia Es sinónimo De prisión Pero Lamentablemente Hay casos En los que Esto Sucede En otras Situaciones La muerte También juega Un papel Trágico Tener Que enterrar A un padre Es sin duda Uno de los mayores Dolores Que puede tener Que aceptar Un hijo Me duele Tanto admitir Que alguien Tan especial Se ha ido Para siempre Afortunados Son los que En estos momentos Pueden contar Con sus abuelos Ya nacen Programados Para ser La figura Paterna Que tanto Necesita Un nieto Sobre todo En ausencia De un padre No les importa Contar historias Enseñar A andar En bicicleta O incluso Dar un tirón A esa oreja Pero Por supuesto Siempre Con una forma Cariñosa Y respetuosa De quien sabe Que es el mejor Maestro Del mundo Algunas personas Se arriesgan A decir Que ser criado Por un abuelo Fue incluso Mejor Que crecer Al cuidado De un padre No es que un padre No valga Lo que vale Todo lo contrario Pero es que Los abuelos Transmiten El amor En su esencia Llevan Llevan Años Acumulando Experiencias Y aprendizajes Y se preocupan Por transmitirlo A sus nietos En la relación Entre un abuelo Y sus nietos Nunca faltan Los abrazos Sinceros O los besos Inesperados Siempre saben Que decir En momentos De desesperación Son los mejores Consejeros Que cualquiera Pueda desear Y siempre Están dispuestos A motivarnos Para que seamos Mejores personas Pues bien En ausencia De un padre Haz de tu abuelo Tu mejor ejemplo Agradece Todos los días Por tener Un ser humano Tan especial Y demuestra Todo tu amor Todos los días Hacia él Una mañana Inevitablemente Ya no estará aquí Pero sus enseñanzas Durarán para siempre Depende de ti Reflejar y esperar Que algún día Seas un ser humano Tan espectacular Como lo pueda Proverbio 17.6 Corona de los viejos Son los nietos Y la honra De los hijos Sus padres A veces Las personas Hacen cosas Que están muy lejos Del amor Que se debe tener Al prójimo El abuelo Y el nieto Había una vez Un abuelito Que vivía Con la familia De su hijo Este abuelito Apenas podía ver Ya no escuchaba bien Y le temblaban Las manos Al comer Y las rodillas Al andar Cuando estaba En la mesa A las justas Podía sostener Su cuchara Por eso Al comer Dejaba caer La comida En el mantel Y algunas veces Se le escapaba La saliva Al hablar Su nuera Y su hijo Estaban aburridos Y disgustados Con él Cansado Del viejo Decidieron Dejarlo En un rincón De un cuarto Donde le llevaban Su escasa comida En un plato viejo El anciano Lloraba Con frecuencia Y miraba Con tristeza Hacia la mesa Un día Por querer Lavar su plato Se cayó Al suelo Y rompió El plato Que apenas Podía sostener En sus temblorosas Manos Su nuera Le llamó La atención Y le llenó De improperios Tan fuertes Que el anciano No se atrevió A responder Bajando la cabeza Suspiró Y volvió A su lugar Debido a eso Compraronle Para que coma Un plato De madera En el que le dieron De comer De allí En adelante Algunos días después Su hijo Y su nuera Vieron Vieron a su niña Que tenía Algunos años Muy impetuoso Haciendo un trabajo Con pedazos De madera Que había encontrado En los recodos De la casa Intrigado El padre Se acercó A preguntarle ¿Qué haces hijo? El niño Con tierna E inocente Sonrisa Le contestó Dos platos De madera Papá Dos platos De madera ¿Y para qué? Para que coman Usted Y mamá Cuando sean viejos Y continuó Con lo suyo Sin levantar La cabeza El marido Y la mujer Se miraron Por un momento Sin decirse Una palabra Y se metieron A su cuarto Después Se pusieron A llorar A la hora Del almuerzo Volvieron A poner Al abuelo A la mesa Y le pidieron Perdón Desde ese Entonces Comió Siempre Con ellos Y fue Tratado Con el mayor Respeto Y amabilidad Igual Que a los Demás Mis amigos Los niños Son altamente Perceptivos Sus ojos Observan Sus oídos Siempre escuchan Y sus mentes Procesan Los mensajes Que atorben Ahora que eres Joven Trata a los demás Como quisieses Que te tratasen Ser respetuoso Amable Y comprensivo Con los ancianos Porque a ese camino Vamos a llegar Y por ese camino Tendremos Que pasar Hijo Quiero que sepas Todas tus Sueños Que Dios Se te van a cumplir Vas a saludarte Hijo Espero Que sigas El camino Correcto Que tienes que seguir Y que te has Seguido Para que seas Un hombre De bien Para tu esposa Y tus hijos Y tus padres Y tus hermanos Que Dios Se bendiga Hijo Te quiero mucho Este niño Siempre tuvo La humildad Un legado Que a tus hijos Heredaste Como líder Siempre se reconoció Por bueno Y trabajador Hay viejo Tan elegante Hombre alegre Y bueno Para convivir Mil historias De mentiras Te aventaste Ya sabías Lo tuyo Era sonreír Siempre nos hace reír Tu nobleza Era muy grande Yo te juro Y te prometo Seré como usted Mi viejo Porque Duremos Solo en la vida Esa pared Sin avisar Hace tiempo Hace tiempo Te pedía Ahora ¿Dónde estás? Quisiera volver A abrazarte Mua Llevaré siempre Tu mirada Te llevo en mi corazón Donde de nunca Me harás falta Quiero expresar Mi sentimiento Seame un hombre En esta vida Sin no darlo Fue mi abuelo Viejón Viejón Me duele mucho Que te hayas ido Quisiera poder verte Una vez más Y decirte gracias Gracias por todo Lo que hiciste por mí Al enseñarme Y al quererme Desde siempre Aprendí que un hombre No vale por lo que tiene Sino por lo que lleva adentro Siempre serás Mi viejón de oro Hasta el cielo Viejón Siempre en mente Lo que yo fui para ti Y en recuerdo Lo mucho Que me adoraste Ya sabías Que siempre estaba Para ti Nunca me olvide De ti Yo siempre estuve Presente Te agradezco Con todo Mi corazón Sin dudar No decidiste Ser mi padre Hordarme La mano Nunca te tembló Siempre fuiste Tu el mejor Nunca nos abandonaste Siempre voy a recordarte Tu apellido No era grande Porque te fuiste De mi vida Quisiera verte Una vez más Esos sueños Que tuvimos Que los voy a honrar Muy orgulloso De mi abuelo Siempre lo voy A mencionar Por recuerdos En mi mente Siempre vivirá Quiere expresar Mis sentimientos Que amé un hombre En esta vida Sin dudar Como a mi abuelo Con orgulloso Yo lo recuerdo Me llegará lentamente Y me hallará distraído Probablemente dormido Sobre un colchón De laureles Se instalará En el espejo Inevitable Y serena Y empezará Su faena Por los primeros Bosquejos Con unas hebras Con unas hebras De plata Me pintará Los cabellos Y alguna línea En el cuello Que tapara La corbata Aumentará Mi codicia Mis mañas Y mis antojos Y me dará Y me dará Un par de anteojos Para sufrir Las noticias La vejez La vejez Está a la vuelta De cualquier esquina Allí Donde uno Menos se imagina Se nos presenta Por primera vez La vejez Es la más dura De las dictaduras La grave ceremonia De clausura De lo que fue La juventud Alguna vez Con admirable destreza Como el mejor artesano Le irá quitando a mis manos Toda su antigua firmeza Y asesorando al galeno Me hará prohibir el cigarro Porque dirán Que el catarro Viene ganando terreno Me inventará Un par de excusas Para menguar la impotencia Que vale más la experiencia Que pretensiones ilusas Y llegará a la bufanda Las zapatillas de paño Y el reuma Que año tras año Aumentará su demanda La vejez Es la antesala De lo inevitable El último camino transitable Ante la duda Que vendrá después La vejez Es todo el equipaje De una vida Dispuesto ante la puerta De salida Por la que no se puede ya Volver A lo mejor Más que viejo Seré un anciano honorable Tranquilo Y lo más probable Grandecidor de consejos O a lo peor Por celosa Por celosa Me apartará De la gente Y cortará Lentamente Mis pobres Últimas Rosas Rosas La vejez Está a la vuelta De cualquier esquina Allí donde uno Menos se imagina Se nos presenta Por primera vez La vejez La vejez Es la más dura De las dictaduras La grave ceremonia De clausura De lo que fue La juventud Alguna vez Las manos De mi abuelo Nunca volveré A ver mis manos De la misma manera El abuelo Con noventa y tantos años Sentado en la banca Del patio No se movía Solo estaba sentado Cabizbajo Mirando sus manos Cuando me senté A su lado No se dio Por enterado Y entre más tiempo Pasaba Me pregunté Si estaría bien Finalmente No queriendo Estorbarle Sino verificar Que estuviese bien Le pregunté Cómo se sentía Levantó su cabeza Me miró Y sonrió Estoy bien Gracias por preguntar De hijo Con una fuerte Y clara voz No quise molestarte Abuelo Pero estaba Estaba sentado Aquí Simplemente Mirando tus manos Y quise estar seguro De que estuvieses bien Le expliqué El abuelo El abuelo Me preguntó ¿Te has mirado alguna vez tus manos? Quiero decir ¿Realmente te has mirado tus manos? Lentamente Miré mis manos Y me quedé Contemplándolas Les di la vuelta Palmas hacia arriba Y luego hacia abajo No Creo que realmente Nunca las había observado Mientras intentaba Aperiguar Qué era lo que quería decirme Mi abuelo sonrió Y Me contó La siguiente historia Detente y piensa Por un momento Acerca de tus manos ¿Cómo te han servido A través de los años? Estas manos Aunque arrugadas Secas Y débiles Han sido las herramientas Que he usado Toda mi vida Para alcanzar Agarrar Y abrazar La vida Ellas pusieron Comida en mi boca Y ropa En mi cuerpo Cuando niño Mi madre me enseñó A plegarlas En oración Ellas ataron Los cordones De mis zapatos Y me ayudaron A ponerme Mis botas Han estado Sucias Raspadas Y ásperas Hinchadas Y dobladas Mis manos Se mostraron Torpes Cuando intenté Sostener a mi Recién nacido hijo Decoradas Con mi anillo De bodas Le mostraron Al mundo Que estaba casado Y que amaba Alguien muy especial Ellas temblaron Cuando enterré A mis padres A mi esposa Y cuando caminé Por el pasillo Con mi hija En su boda Han cubierto Mi rostro Peinado Mi cabello Y lavado Y limpiado El resto De mi cuerpo Han estado Pegajosas Y húmedas Dobladas Y quebradas Secas Y cortadas Y hasta el día De hoy Cuando casi Nada más En mí Sigue trabajando Bien Estas manos Me ayudan A levantarme Y a sentarme Y se siguen Y se siguen Pregando Para orar Y hacer silencio Estas manos Son la marca Y señal De donde he estado Y la rudeza De mi vida Pero aún más Importante Es que son Son ellas Las que Dios Tomará En las suyas Cuando me lleve A su presencia Desde entonces Nunca he podido Mirar mis manos De la misma manera Pero recuerdo Cuando Dios Estiró las suyas Y tomó Las de mi abuelo Y se lo llevó A su presencia Cada vez Que voy a usar Mis manos Pienso en mi abuelo De veras Que nuestras manos Son una bendición Hoy me pregunto ¿Qué estoy haciendo Con mis manos? ¿Las estaré usando Para abrazar Y expresar cariño? ¿O las estaré Escribiendo Para expresar Ira Y rechazo Hacia los demás? Pregúntate ¿Qué estás Haciendo Con tus manos? Gracias Señor Porque me diste Abuelitos Que oran Por mí Y me cuidan Con amor Gracias Señor Porque siento Su cariño Su dedicación Su paciencia Y su bondad Gracias Señor Bendíselo Señor A mis abuelitos A mis abuelitos Que me aman Tanto Y se preocupan Por mí Por mí Por mí Gracias Gracias Señor Gracias Señor Pues son parte De mi vida Y quiero estar Con ellos Por la eternidad Gracias Gracias Señor Porque me muestran tu palabra Con mucho amor Me enseñan más de ti Gracias Señor Porque tengo sus consejos Que me ayudarán A vivir cerca de ti Bendícelo Señor A mis abuelitos Que me aman tanto Y se preocupan por mí Gracias doy Señor Pues son parte de mi vida Y quiero estar con ellos Por la eternidad Bendícelo Señor A mis abuelitos Que me aman tanto Y se preocupan por mí Gracias doy Señor Pues son parte de mi vida Y quiero estar con ellos Por la eternidad Y quiero estar con ellos Por la eternidad Real de Minasacuarpa Estadounidense Un hermoso pueblo con encanto Producción Es un hermoso pueblo con encanto Siempre quise ser como el Desde niño fue mi Él se parece a mi padre Pero es un hermoso pueblo con encanto Pero es un poco mayor Hoy que han pasado los años Parecemos Con la alegría de un palen que les dedico este corrido Traigan gallos y caballos Traigan gallos y caballos Llegan a cuentas conmigo Soy Tello González Amigo de los amigos Así recuerdo a mi abuelo Que me gritó Más tan amor Gallos y ropatas blancas Que fuiste el mejor del todo Con la alegría de mi caren Que me acuerdo más de sus modos Saliendo de unas carreras Te asaltaron una vez Pero los hombres valientes No se dejan sorprender Murieron dos asaltantes Que yo he herido Se les fue Decía González Guerra Herido de dos palazos Yo no quiero que los míos Vayan a seguir En mis pasos Busquen días él como él Me encantaban los plomas Matamoros, Tamaulipas Siento orgullo de mi tierra Ciudad de muchos valientes Y las grandes palazas Tamaulipas Tamaulipas Siento orgullo de mi tierra Yo seré como mi abuelo Que nunca ha sido dejado Tuvo a ser mil amigos Y de todos respetado Se dedicó a su familia Siento que lo heredas Toda mi vida he sentido Este mismo cariño Al despertarme y mirar Todo lo que he vivido Reí y lloré Y también oculté Mis heridas Y lo resumo con esta canción De mi vida Fueron pasando los años Formé una familia Fue un arquitecto de sueños Y metas cumplidas Algunas nos dieron hermosas lecciones de vida Y otras seguro en las pruebas Más duras vividas La canción de mi vida Yo la canto contigo Para que nunca te olvides Todo lo que hemos vivido La canción de mi vida Yo la canto contigo Para que nunca te olvides Todo lo que hemos vivido Pasan los años y todo se ve diferente No se emocionan historias Recuerdos presentes Una sonrisa de un nieto Lo logro de un hijo Todo lo que hay por esfuerzo Y amor construimos La canción de mi vida Yo la canto contigo Para que nunca te olvides Todo lo que hemos vivido Todo lo que hemos vivido La canción de mi vida Yo la canto contigo Para que nunca te olvides Todo lo que hemos vivido La canción de mi vida Yo la canto contigo Para que nunca te olvides Para que nunca te olvides Todo lo que hemos vivido La canción de mi vida Yo la canto contigo Para que nunca te olvides Todo lo que hemos vivido Mamá, esto es para ti Fue la primera voz Que susurró mi nombre Fue la primera mano Que rozó mi piel Percibí su ternura Aun estando en su vientre Sabía que me amaba Antes de nacer Con esper y paciencia Cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella Para ser para mí Mi dolor se calmaba Si estaba en sus brazos Me abrigaba en su pecho Y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo Y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores Y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rincón Y que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Te amo mamá Hoy te veo cansada Tal vez por los años Hoy yo veo en tus ojos Que aún crece el amor Y si hago algo mal Nunca falta un regaño Para ti soy la niña Que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo Y que he vivido tanto Es que puedo entender Que he tenido mil amores Y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rincón Y que no olvida Que daría su alma y su vida Sin duda ninguna Tan solo por mí Amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que puede existir Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy quiero que escuches algo Que quiero decir Que mi canto es para ti Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Déjame a través de mi mirada Darte todo a mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte ahí Donde guardas tus secretos Los más oscuros Y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usa las cada que no tengas Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada Te haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Sabia virtud De conocer el tiempo A tiempo amar Y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor Alivie el tiempo Aquel amor A quien amé a destiempo Martirizome Tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás Correr el tiempo Tan acremente Como en ese tiempo Amar Queriendo como en otro tiempo Y ignoraba yo aún Que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy Que de amores Ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cuánto añoro La dicha inigua La dicha inigua De perder el tiempo De perder el tiempo Amar Queriendo como en otro tiempo Ignoraba yo aún Ignoraba yo aún Que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí Cuánto tiempo perdí Ay, cuánto tiempo Y hoy Cuánto tiempo Que de amores Ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cuánto añoro La dicha inigua La dicha inigua De perder el tiempo La dicha inigua Sabia virtud De conocer el tiempo Que la dicha inigua ¡Aplausos! 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 Sobre un arco iris tesoros tú hallarás Al final de una historia memorias tú tendrás Pero estando contigo la gloria viviré Y tendré una historia con un gran final Al final de ese río su caos se parará Al final del camino más lejos nos verás Pero dime que me amas y me atucerás Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol Al final de ese río su caos se parará Al final del camino más lejos nos verás Pero dime que me amas y me atucerás Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol Hasta el fin del sol Hasta el fin del sol Nuestro amor vivirá hasta el fin del sol